Hola comunidad de Decidim, estoy muy contenta y honrada de estar con ustedes esta noche o esta tarde o esta mañana, no sé cuándo vamos a estar juntos y juntas. Estoy hoy aquí desde casa compartiendo con ustedes unas reflexiones sobre cómo resistir al colonialismo digital y cómo resistirlo tomando la ciudad como punto de partida. Mi nombre es Renata Ávila, soy guatemalteca, soy una abogada de derechos humanos y tecnología, pero más que guatemalteca soy trotamundos, entonces he estado estudiando este fenómeno en cuatro continentes, en 125 países y me he encontrado con un patrón de homogenización y de imposición de una cultura, de una serie de prácticas, de una serie de tecnologías en nosotros y en nuestra vida, reescribiendo prácticas comunitarias, pasando por encima de dinámicas sociales y culturales y dejándonos a todos atados a un sistema de vigilancia constante, control y datificación. Creo que es extremadamente relevante tomar una reflexión profunda de los paralelos que hay entre esta ola de tecnologías penetrando cada aspecto de nuestras vidas y lo que ha pasado con nuestras ciudades. Barcelona es una ciudad linda y es una ciudad amable y es una ciudad cálida, pero no es una ciudad perfecta y creo que, aunque en menor grado, también enfrenta muchas de las carencias y dolencias que muchas de las ciudades alrededor del mundo también enfrentan y que, paradójicamente, internet también enfrenta. En los últimos años, las ciudades han sufrido un cambio demográfico tremendo, un cambio demográfico en los y las personas que la habitan. Lo mismo ha sucedido con internet y no es casualidad que, al principio, hace 30 o 40 años, quienes teníamos acceso a internet, al poder de internet, que era un poder en la mano de la ciudadanía en ese entonces, éramos élites y tenemos que asumirnos como tal. Élites académicas, élites políticas y élites económicas. La penetración de internet a finales del siglo pasado y a inicios de este era muy reducida a estos espacios de élite y de poder, donde, por supuesto, el comportamiento entre pares es distinto. A medida que internet se masifica y que la demografía de internet cambia y el grado de acceso al conocimiento y el acceso a educación y de acceso a oportunidades y a sistemas de acompañamiento en ese proceso de incorporación digital cambia, hay una disrupción en internet y se empiezan a erguir barreras, a poner candados, a cerrar espacios. Es exactamente lo mismo que pasa en las ciudades. Cuando las ciudades estaban pequeñas, con gente súper local, que todas se conocían y demás, eran espacios abiertos y de confianza. Cuando hay un flujo migratorio, cuando entra gente más diversa en los espacios de las ciudades, empieza a crecer la desconfianza, empiezan a, y yo lo recuerdo en mi ciudad, a ponerse balcones, candados, cerrojos y a cerrar espacios comunes. Es una práctica bastante marcada cuando se dan estos procesos. Otro paralelo que ha pasado con las ciudades y que pasó con internet es el siguiente, el cambio arquitectónico. Más que ciudades optimizadas para la mejor experiencia para las personas, se ha erguido en las ciudades espacios para maximizar el valor inmobiliario, para maximizar el número de, el proceso de urbanización ha sido en muchos países, en muchas ciudades del mundo intenso, extractivo, matando espacios, matando parques, matando espacios públicos y generando usualmente una experiencia que ya no es la misma de la ciudad, una experiencia de congestión, de contaminación, de hacinamiento, la misma sensación que tenemos en la ciudad de estar atrapados cuando la planeación urbana ha sido mala, idéntica situación ha pasado con la arquitectura de internet. No solo se incrementó la seguridad, los passwords y los espacios privados a los que tienes que pagar, o a los que tienes que entrar dejando como pago todos tus datos, son la constante. Y la contaminación de basura que hay hoy en los espacios digitales es también un paralelo interesante. La diferencia de cuando hablamos de una ciudad y cuando hablamos del entorno digital es que en la ciudad estamos en un mismo espacio físico y nos tenemos los unos a los otros para organizarnos a nivel vecinal, organizarnos a nivel comunal y tratar de colaborar juntos y juntas para mejorar, mejorar el entorno en el que vivimos. En la resistencia a procesos de gentrificación, por ejemplo, o a procesos de que nos pongan una planta contaminadora a la parte de nuestras casas, la cercanía con el vecino y la vecina con el otro hacen posible que podamos activar cambios. Bueno, ¿por qué estoy hablando de este comparativo? Con internet aún no podemos. Con internet es, aunque se asemeje a este espacio físico de las ciudades, en problemas, en características y demás, y aunque la configuración de internet en los últimos 20 años nos haya restablecido las fronteras, porque aunque nos conectemos a una internet global, nos regresa la internet de casa. No sé si ustedes han visto, si no tienen un VPN, como si están en Cataluña, lo regresa, el buscador lo regresa a Cataluña y al catalán, y si están en Francia y lo regresa a Francia y no entienden nada quizá. Esa ultralocalización es un poquito de fantasía de que estamos en el mismo lugar, porque no estamos en el mismo lugar y porque estamos todos y todas sujetos y a la merced de lo que las grandes compañías de Silicon Valley decidan, y lo que las grandes compañías de Silicon Valley adopten como política. Entonces, ¿por qué estoy hablando de resistir al colonialismo digital desde las ciudades? Porque, paradójicamente, estamos viviendo un momento crucial donde el espacio físico y el espacio digital se están contraponiendo. Y porque cada vez más nuestras interacciones en el mundo físico y nuestras relaciones en el espacio físico municipal están siendo mediadas por la digitalización. Ejemplos desde las cámaras de vigilancia conectadas a sistemas de reconocimiento facial que luego escanean toda la internet para encontrar tu perfil público de todas esas selfies que te tomaste tan alegremente con tus amigos que permiten identificarte súper personalizadamente y no solo identificarte a ti, sino que identificar a toda tu red de contactos, familia, gato, perro y demás. Hasta procesos sofisticados donde mi yo datificado permite revelar muchísimo sobre cuestiones que ni yo misma sé, como hábitos de ejercicio, como estrato socioeconómico o como si soy elegible para un programa de beneficios sociales del gobierno o no. Entonces, a medida que, y Barcelona siendo una de ellas, a medida que las ciudades están incrementando el uso y son víctimas, son víctimas totales de las tendencias tecnológicas que se están adaptando a una app o una nueva tecnología o un sofisticado sistema de inteligencia artificial para mediar toda la vida pública, entonces se presenta un gran riesgo. Se presenta el riesgo del colonialismo digital hiperlocalizado, pero también se presenta una gran oportunidad, que es lo que les quería, esta idea que les quería comentar hoy, que ya está pasando y que es una estrategia híbrida muy interesante donde combinamos la recuperación de nuestros espacios físicos y nuestros espacios digitales. Y esa oportunidad es resistir desde la estructura urbana a esa penetración abusiva de Silicon Valley en todos los espacios de nuestras vidas. ¿Y cómo y por qué? Yo creo que el factor que no contaba Silicon Valley con, que no contaban este tecnosolucionismo con, es ¿qué pasa cuando la amenaza digital, la erosión que se da a nuestros derechos a través de un mecanismo automatizado digital, toma forma, toma lugar y es decidido por las autoridades locales? No pasa lo mismo que pasa si, por ejemplo, Twitter me cancela la cuenta. Porque está afectando ya no solo a individuos, sino a comunidades específicas que se pueden ver, que se pueden relacionar y que se pueden sentar juntas, armar una estrategia para darle la vuelta. Y a mí eso me encanta porque ya admitimos, pasó muy rápido, y ya admitimos que la transformación digital transformó la vida física y la vida comunal también. Pero no nos hemos abnegado a que esa transformación va a ser para las compañías tecnológicas sin nuestra participación y sin nuestra opinión al respecto. Entonces, hay tres áreas estratégicas donde veo que en espacios como las ciudades europeas, como Barcelona, pero aún como cualquier ciudad del mundo, esta sinergia puede ocurrir. Una, un espacio de resistencia y los otros son de reclamo y recuperación de espacios y derechos. El primer espacio de resistencia es una cosa horrorosa, que es el gran espacio comercial de tecnologías de la vigilancia. Y se resiste primariamente este colonialismo digital a través de la amenaza más abierta, más latente al ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos y nuestras libertades individuales y colectivas, como el derecho a la protesta. Entonces, el primer paso de esta fórmula de tres pasos para resistir el colonialismo digital desde el espacio urbano, desde las ciudades, es resistir la vigilancia y específicamente resistir las tecnologías de reconocimiento facial. Ya está pasando en todo el mundo y hay un gran movimiento hacia una moratoria global de tecnologías de reconocimiento facial, pero paradójicamente la COVID se nos adelantó y resulta que para nuestra suerte hay una moratoria de facto porque mientras estemos usando las máscaras para las cámaras que todos los sistemas de vigilancia y control del mundo han adquirido, se les hace muy difícil identificarnos si tenemos esta parte cubierta. Es una oportunidad también, es una oportunidad también excelente y un punto muy poderoso de hacer que aún tengamos la tecnología más sofisticada de vigilancia y control del ciudadanía en el mundo. No podemos hacer, es tan fantasioso el discurso de tecnologías de vigilancia, tan abierta amenaza porque es un, produce un efecto colateral terrible, en disuadir a las personas de ejercer sus derechos, pero a la vez es completamente inútil para las autoridades porque ni siquiera pueden contener o monitorear el desarrollo de una pandemia y hacer el tracing. Entonces, es un momento súper importante para organizarnos vecinalmente y comunalmente e intermunicipalmente para hacer una crítica fuerte a las tecnologías de vigilancia y a ofrecer en contraposición de estas tecnologías de colaboración y cooperación comunitaria. Ya está pasando en muchas ciudades de Estados Unidos que han logrado pasar esa moratoria y yo creo que es solo cuestión de tiempo para que la lucha en Europa también se logre y para que todos esos fondos públicos que están siendo invertidos en vigilar lo no vigilable y estigmatizar poblaciones y hacer que la gente no pueda ejercer sus derechos con tranquilidad se vean removidas. Y sobre todo esas ganancias ilegítimas de todos los que están lucrando con esos sistemas que van a poder predecir nuestros movimientos y producir modelos llenos de prejuicios de que es una conducta irregular y que no es una conducta irregular puedan ser removidos. El segundo es algo mucho más divertido y mucho más práctico y que ya está pasando en Barcelona y es reclamar nuestros datos. Sobre todo los datos ahora con 5G y con sensores en todas partes y con las ciudades usando sensores para proveernos mejores servicios y para hacer la ciudad más vivible y más accesible y más adecuada a ciertos grupos y demás con todos estos sensores si están ubicados en un espacio físico así como hacen como mil requerimientos las ciudades para poder instalar algo en cualquier espacio físico Así ya y más estrictos deben ser cuando se instala infraestructura digital que colecta nuestros datos. Y es algo tan simple como el router del Wi-Fi que ofrece la cafetería de la esquina o como el sofisticado sensor que captura el número de placa de mi vehículo cada vez que paso por la esquina. Tenemos derecho a reclamar esos datos. Tenemos derecho a que esos datos que algunos son datos personales, sensibles y están cubiertos por el GDPR si se trata de Europa pero otros son datos que la municipalidad captura a través de sensores y son datos interesantes y son datos muchas veces bonitos. Tenemos derecho a que esos datos que están generados por la ciudad y capturados y almacenados por la administración pública sean públicos. Y sean públicos y sean esa modelina que sean ese material que nos va a permitir a todos y todas y no solo a las compañías que absorben esos datos abrir procesos de creación de experimentación de investigación y de exploración del espacio en el que vinimos. Es acceso a un bien público fundamental que nos va a poder permitir hacer nuestras ciudades mejores. Y lo tercero es reclamar el espacio de creación digital individual y colectiva. Yo he repetido mucho y lo repetí en Barcelona que la internet de la creación se murió en la primera década del siglo y que ahora solo nos ha quedado la internet de vigilancia y control. hay posibilidad de inventar algo distinto y algo nuevo algo mejor y creo que pensar en la ciudad como nuestro espacio de creación y pensar que las municipalidades van a habilitar este espacio de creación colectiva de la nueva internet de una nueva dimensión digital creo que hay muchas posibilidades en ello y creo que la red de makerspaces pero también la red toda esta nueva cultura que en la crisis de COVID se ha recuperado de compartir conocimiento digital de hacer nodos de acceso público a la cultura digital a la creación a la co-creación al remix a volver a jugar y no solo me refiero a un TikTok sino volver a jugar con arquitecturas creativas que no solo sean para beneficio público sino que sean que sean en plataformas independientes para beneficio comunitario para reconectar con quienes somos y para recuperar y capturar digitalmente la cultura desde donde venimos en lugar de reescribirla y en lugar de eliminar conocimiento y homogeneizarnos esta oportunidad de volver a la raíz creativa de internet que pueda ser facilitada por las ciudades es una creo que es la pieza fundamental más lúdica más entretenida más bonita que nos va no solo permitir resistir este colonialismo digital de los gigantes de Silicon Valley sino revertirlo y crear algo mejor y crear algo nuestro y y y y y y y